El Partido Voluntad Popular denunció el secuestro y asesinato de Edwin Santos, fundador y dirigente de la Fuerza Política, quien fue secuestrado el miércoles en el estado Apure por funcionarios de inteligencia del régimen de Nicolás Maduro y hoy finalmente fue encontrado sin vida. Edwin Santos fue un actor fundamental en la victoria de las Fuerzas Democráticas el pasado 28 de julio en Apure. Durante los últimos meses se mantuvo luchando por su comunidad denunciando la situación de colapso del puente que comunica a Apure con Táchira. Fue en este mismo puente en el que fue encontrado sin vida en la mañana de hoy. Una señal clara política de retaliación en su contra y en contra del activismo político democrático. El presidente electo de Venezuela, exiliado en España, Edmundo González Urrutia, exigió justicia por el asesinato del activista Edwin Santos y dijo estar atento a las investigaciones sobre el caso. Exigimos justicia. Estoy muy atento a la investigación de este caso. La verdad debe conocerla todo del país. Edwin era un joven comprometido con la democracia, con su familia, con su comunidad. Venezuela quiere y necesita la verdad.